Desde 2011 se reparten dos vasos de leche por semana y actualmente 800 mil estudiantes son beneficiados. Es un derecho en el marco del derecho de los niños y las niñas el de tener condiciones alimentarias básicas para su desarrollo intelectual. El objetivo del programa de alimentación escolar es contribuir con la mejora del estado nutricional del estudiantado para propiciar mejores condiciones de aprendizaje. Sin embargo, según nutricionistas, dos vasos de leche a la semana tienen poco aporte alimenticio. Me está aportando aproximadamente 12 gramos de carbohidratos, me está dando 8 gramos de proteínas y 8 gramos de grasa. Ahora, si estoy hablando de un niño en una etapa escolar, estoy hablando que un vaso de leche no sería suficiente para llenar requerimientos de calcio. Si es el caso de un niño que no tiene la oportunidad de acceder a otro tipo de alimentos que son fuente de calcio como el queso, por ejemplo. De hecho, el director nacional de educación explicó que la ración diaria que reciben los estudiantes, frijoles, arroz, aceite, bebida fortificada, leche y azúcar, cubre solamente el 40% de la necesidad alimenticia de un infante. Prácticamente da los micronutrientes equivalentes a un 40% de esa ración, ¿verdad? Es decir, el refrigerio escolar no cubre el 100% de lo que debería de consumir el niño en un día normal y corriente. El otro 60% lo deben cubrir en casa. No solamente a nivel rural, sino también a nivel urbano. La alimentación del niño está plagada de otro tipo de alimentos que no tienen nada de nutritivo. De ahí la importancia de una buena educación nutricional. Recientemente la representante del Programa Nacional de Alimentos en El Salvador, Dore L. Hammer, dijo en una entrevista que se puede alimentar diariamente a un niño salvadoreño con poco dinero. Para nosotros cuesta 49 centavos de un dólar para mantener un niño bien nutriido por día. Si queremos, podemos solucionar este problema. Representantes del Organismo Internacional informaron que los 49 centavos se calculan en base al promedio de precios de los alimentos bajo los procesos de compra que tienen. La entidad utiliza en el proyecto Nutrimos El Salvador, maíz, frijol, aceite y super cereal a base de harina fortificada con vitaminas y minerales. El gobierno compra la botella de leche a los ganaderos a 42 centavos de dólar. Si se reparten dos vasos de leche por semana, eso contribuye a 220 calorías. De 2011 a 2013 la inversión fue de 10 millones de dólares. Hasta el momento no hay una medición que permita calcular el impacto del proyecto Vaso de Leche en la nutrición de los estudiantes, tampoco en la mejoría del aprendizaje de los chicos. El programa debe de continuar, inclusive mejorar este refrigerio escolar. Para 2014 se anunció que los beneficiados aumentarán a 1 millón 11 mil alumnos. Ricardo González, TCS Noticias.